Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos sobre uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos años de la Universidad Nacional, y es la fase 1 de los nuevos espacios para las artes. Años atrás, problemas estructurales obligaron a la demolición del entonces edificio principal de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá. Con el propósito no solo de recuperar, sino de generar nuevos espacios para el desarrollo de la facultad, se desarrolló el proyecto Nuevos Espacios para las Artes, cuya fase 1 ha sido posible gracias al trabajo en conjunto con la Facultad de Artes y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico adscrita a la Vicerrectoría de sede de nuestra sede en Bogotá. Para conocer más acerca de este proyecto, hoy nos acompaña la arquitecta Claudia Rueda, quien se desempeña como Directora de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la sede de Bogotá. Arquitecta Rueda, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les extiende un saludo muy cordial. Y estoy muy complacida de estar acá para hablar de este importante proyecto para la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Bueno, como usted lo dice, arquitecta Rueda, un proyecto súper importante para la universidad. Así que me gustaría que empezáramos hablando sobre la forma de contratación de este proyecto de la Universidad Nacional. Cuéntenos un poco de este tema. El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de administración delegada. Esto consiste en un contrato con un tercero, digámoslo así, en este caso el administrador delegado, el cual realiza todos los gastos de la obra en nombre de la universidad y solamente el administrador delegado o este tercero percibe unos honorarios por hacer la administración técnica, administrativa y financiera del proyecto. Por otro lado, la universidad en este caso provee todos los fondos necesarios a través de un fondo rotatorio y todos los descuentos por compras, por negociaciones, por rendimientos financieros son y entran a las arcas de la universidad. O sea, le pertenecen a la universidad y no a un tercero como se haría en un contrato por costos unitarios fijos, como generalmente se hacen los contratos de obra. En este caso, el administrador delegado solamente percibe sus honorarios y la universidad tiene el control permanente de la obra, de las decisiones en la obra, del proceso constructivo en la obra, tiene controlados todos los costos. Es decir, que controlamos cada peso que se invierte en la construcción del proyecto. Sabemos de cada puntilla, de cada tornillo, llevamos las cuentas. Entonces, eso nos permite a nosotros, a la universidad le permite ahorrar importantes recursos. La universidad y la sede de Bogotá en los últimos 10 años, a través de este modelo de contratación por el sistema de administración delegada, ha desarrollado proyectos importantes como el Hospital Universitario Nacional. El edificio de la Facultad de Enfermería también se hizo bajo la modalidad de administración delegada. La construcción del nuevo edificio de aulas de ciencias también, proyectos que han sido exitosos y que se han entregado en los tiempos programados y con los recursos destinados para hacer efectivamente estas obras. Es decir, no hemos tenido grandes inversiones en prórrogas o ampliaciones de los costos de los contratos. Bien, arquitecta, me quedo con lo último de su respuesta. Cuéntenos, a tema de costos, ¿cómo vamos? ¿Cuánto costó la obra? ¿En qué etapa se encuentra en ese momento? El contrato de obra asciende a 71 mil 860 millones de pesos. Fue el contrato de obra bajo la modalidad de administración delegada. El contrato de interventoría tuvo un costo de 4 mil 100 millones de pesos largos y los costos asociados a la dotación de mobiliario y de equipos tecnológicos para el edificio asciende a 24 mil 110 millones de pesos. Para un total de 100 mil 660 millones aproximadamente, que es lo que cuesta el 100% de los costos del proyecto de la fase 1 de nuevos espacios para las artes. Los dos contratos, tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría, en este momento están en fase de cierre y liquidación, porque ya el tiempo de la finalización de la obra se cierra precisamente hoy, 31 de octubre del 2022. Muy buenas noticias, arquitecta. Yo también quisiera hablar sobre un tema y es que un proyecto como estos de la construcción de un edificio dentro del campus de la Universidad Nacional y adicional, un proyecto de edificio para la Facultad de Artes, pues implicaba unos retos adicionales en términos de diseño, no solamente edificios funcionales. Cuéntenos más de este proyecto. Cuando visitemos ese espacio, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, el proyecto completo en sus dos fases, digámoslo así, está compuesto por tres volúmenes individuales. El bloque A, el bloque B y el bloque C. Y estos tres bloques están unidos por un gran volumen unificador, que es una plataforma que une los tres volúmenes. A esa plataforma le hemos llamado el bloque D. El arquitecto diseñador plantea un emplazamiento de tal manera que toda la primera, el primer piso del proyecto, digámoslo así, sea un espacio de conexión con todo el campus universitario. Es decir, tiene una relación espacial con todos los edificios de su entorno inmediato, muy rica en la medida en que todo el primer piso puede ser transitado y puede ser visualizado desde el exterior hacia el interior, lo que está sucediendo en los espacios del proyecto. Ya en los niveles superiores, segundo, tercero y cuarto piso, porque estos bloques tienen cada uno cinco niveles, en los últimos niveles, a partir del segundo nivel, ya los espacios son más privados para la facultad, digámoslo así, para el uso de la facultad. En el proyecto, pues, se propone que se alberguen los programas de arquitectura, de diseño industrial y de cine y televisión. Entonces, el proyecto en total tiene 23 mil metros cuadrados de construcción y esta primera fase que correspondió a los bloques B, C y a la plataforma tiene un área de construcción de 15 mil metros cuadrados. El proyecto cumple con el 100% de accesibilidad para personas con movilidad reducida, tiene guías podotáctiles, la señalización es totalmente universal, tiene tres ascensores en esta primera fase y en temas o en aspectos de sostenibilidad, pues, el proyecto le apunta, desde luego, al sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. Para ser recirculadas en los baños del edificio y para ser utilizadas también en el riego. Igualmente, cuenta con todo el sistema y la infraestructura disponible para que en el futuro se puedan instalar paneles fotovoltaicos para un aporte energético. Toda la iluminación del proyecto es tipo LED, es decir, que ahorra un importante consumo energético y adicionalmente el proyecto cuenta con todas las redes, todas, absolutamente todas las redes a la vista, permitiendo y facilitando su mantenimiento, su ampliación, 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 su ampliación. y lo hace a bajo costo. Arquitecta, cuando revisamos el tema de la construcción y cómo se llevó a cabo el proyecto, pues llama la atención que la construcción se dividió en dos fases. Cuéntenos a qué se debió esta decisión y cómo impactó el proyecto en cuanto a temas, por ejemplo, alcance, tamaño y área construida. Los bloques A y B son iguales. Son gemelos, los dos son iguales. El bloque A y el bloque B son idénticos. Tienen áreas administrativas, talleres de diseño y aulas teóricas en los dos últimos pisos. El bloque C es diferente. Tiene un teatro y tiene unas salas multimedia o salas especializadas para audio y para video. Los recursos del crédito FINDETER solo alcanzaban para una primera fase del proyecto. Es decir, los recursos del crédito FINDETER, que en este entonces eran 70 mil millones de pesos, solamente nos permitían poner en funcionamiento y entregar satisfactoriamente a la comunidad con esos recursos una parte del proyecto. Entonces, tuvimos que definir la construcción del proyecto en fases. Se priorizó en la fase 1 la construcción del bloque B, del bloque C y de la plataforma D, que es la que los une. ¿Y por qué se priorizaron el bloque B, el bloque C y la plataforma D que suman 15 mil metros cuadrados de construcción? Porque el corazón tecnológico del proyecto estaba en esos dos bloques. Es decir, toda la parte tecnológica que permite el funcionamiento de todo el proyecto estaba ubicado en el bloque B y en el bloque C. Y estamos hablando de los tanques de suministro de agua potable para todo el proyecto, de los tanques de la red contra incendios y el sistema de funcionamiento de la red contra incendios. Los pozos eyectores que recogen toda el agua lluvia y que llevan el agua lluvia al sistema del alcantarillado estaban bajo el bloque C y bajo el bloque B. La subestación eléctrica que alimenta con suministro eléctrico a todo el proyecto está bajo el bloque B. Y la planta eléctrica también se encuentra en el bloque C. Entonces, todos estos temas, la decisión del bloque B y el bloque C y la plataforma D como una primera fase, obedece desde luego netamente a una decisión técnica para viabilizar y terminar un proyecto que pueda ponerse en total funcionamiento. Arquitecta, indudablemente un proyecto de desenvergadura enfrenta muchos retos. Cuéntenos cuáles son de esos que usted recuerda, esos retos a los que se enfrentaron y que podamos destacar en este programa. Sí. Bueno, el primer reto que tuvimos es que estábamos iniciando el proceso de contratación en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 se inicia la emergencia sanitaria por el tema de la pandemia. Entonces, el primer reto fue esto, modificar todo el proceso contractual que siempre lo veníamos haciendo en la universidad de manera presencial y migrarlo a una contratación totalmente virtual. Nos enfrentamos a la suspensión del proceso de contratación para desarrollarlo virtualmente, para condicionarnos. Y el reto que teníamos principalmente lo constituía cumplir con la programación que habíamos estipulado inicialmente, que eran los dos años de construcción. Se da el inicio en octubre del 2020. Iniciamos durante la pandemia. Casi el 80% de la obra se desarrolló en pandemia. Tuvimos complicaciones y dificultades por cierres, por diferentes contagios de la comunidad operativa de la obra. Tuvimos unos inconvenientes muy fuertes con el tema de la subida del acero, la subida del dólar, problemas con las importaciones que no se nos daban en tiempo. Pero todo esto lo, digamos que lo optimizamos a través de mejorar los procesos constructivos y hacerlos más rápidos y más eficientes, que es una de las ventajas de la modalidad de contratación de la administración delegada, que podemos ajustarnos durante las horas a nuevas tecnologías o enfrentar retos o poner, digamos que desarrollar contingencias para mejorar los tiempos de construcción. Y en ese sentido, pues, optimizamos el proceso constructivo, como les digo, porque pudimos, con el visto bueno del ingeniero de suelos que hizo todo el estudio geotécnico para la cimentación, pudimos iniciar las excavaciones del proyecto por los dos extremos, cuando estaba previsto que teníamos que hacerlo gradualmente, primero por un extremo y luego llegar al otro extremo cuando tuviéramos la placa del primer piso del bloque B. En este caso pudimos hacerlo paralelamente, generando unos taludes en el centro y una vía que nos permitía tener dos frentes de obra de manera simultánea. Es decir, aspectos técnicos que pudimos optimizar en el proceso constructivo para optimizarlos en la obra y, pues, desde luego repercutieron en que pudiéramos cumplir con la programación estipulada, que fue uno de los grandes retos que superamos durante la ejecución de la obra. Arquitecta, pues, sin lugar a dudas, enormes desafíos que enfrentaron y, bueno, adelante el proyecto. Estamos próximos, como usted dice, por finalizado esta fase. Empezaremos en el tema de dotación del edificio. ¿Qué mensajes de ordenamiento físico se envía a la comunidad universitaria y en especial a esa Facultad de Artes, que son los que van a ser los habitantes de este nuevo espacio? Pues, el proyecto lo vamos a entregar totalmente dotado, con mobiliario, con todos los sistemas acústicos, sistemas audiovisuales, es decir, y con todo el mobiliario que requiere el edificio. Está totalmente dotado. En ese orden de ideas, pues, de las recomendaciones que le hacemos a la Facultad es, desde luego, aprovechar el 100% de las áreas académicas, de las áreas administrativas, de las áreas de bienestar, que tiene el proyecto con una ocupación y una rotación muy eficiente para que pueda disfrutarlo la comunidad de la Facultad. Entonces, tratamos de aprovechar al máximo mientras se inicia ya la construcción de la segunda fase. Desde la sede y desde las dependencias de la sede podemos prestarles el apoyo que necesitan para que usen de la mejor forma el edificio. Es un edificio bellísimo. Creo que es una de las obras más grandes que se han desarrollado en los últimos 10 años en la universidad. Y, pues, para nosotros es muy gratificante poderlo entregar en las condiciones en que se va a entregar el edificio y que lo disfrute la comunidad universitaria de la mejor manera. Bueno, arquitecta Rueda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por permitirnos conocer mucho más de este proyecto que realmente es un proyecto muy bonito y todo lo que sea espacios para las artes, la ciencia, la cultura y la academia, pues, bienvenidos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Estaremos atentos también a recibirlos allá. Se están organizando visitas los días lunes. La comunidad universitaria está yendo a visitar, a conocer el proyecto, a hacer recorridos. Los lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana estamos dispuestos para hacer los recorridos que quieran hacer. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.